buenos días señoría me encanta los buenos días que ya estamos de vuelta chicos a ver espera que os habéis torcido un poquito así spring break spring break superado resulta que hemos estado de vacaciones de spring break y han sido pues como unas vacaciones un poquito intensas sabes porque claro nos hemos ido a seattle y luego hemos ido a vancouver a ver a una prima de sebas pero es que claro todo eso ha cuadrado justo este año ha cuadrado con la semana santa de españa pero generalmente no tiene por qué cuadrar vale spring break aquí son las vacaciones del inicio de la primavera que se hacen entre marzo y abril y entonces no lo llaman semana santa porque aquí no todo el mundo celebra la semana santa pero sí que hay cositas que hacen de pascua pues hacen lo de buscar los huevos en los supermercados hay un montón de cosas de chocolates y tal entonces nosotros aprovechamos esas vacaciones y los chicos salían el jueves a las 12 de la mañana entonces nosotros el miércoles no fuimos cogimos los huevos un poquito más baratos perdieron el jueves bueno ni siquiera el jueves perdieron el mediodía de los jueves porque el jueves de salir a las dos salieron a las 12 o sea hola y entonces aprovechamos y los fuimos y la verdad es que han sido días súper estupendos en los que no solamente lo he pasado bien con mi familia sino que además nos hemos sido con amigos y en Vancouver hemos estado con una prima de sebas que amo y que quiero con locura desde que era súper chiquitita desde que era súper chiquitita la conozco y no lo hemos pasado súper bien chicos claro y expatriada nosotros también expatriados en fin no lo hemos pasado súper bien yo también tenía ganas de volver y encima vuelvo con una sorpresa que no os podéis perder os la dejo que me dices que no o sea que que me cuentas que me cuentas de que me dices de esto que pesada eres con la piel nuria pues sí que soy pesada chicas porque lo que quiero para mí lo quiero para vosotras tienes código de descuento de yepoda tengo algo mejor quédate a ver el vídeo tengo algo mejor todo código de descuento pero te voy a presentar una novedad que hola disculpa o sea vamos a pasar de esto que es mi piel que todavía ni me la he lavado a lo que habéis visto anteriormente soy muy pesada con babo tabo pero es que cuando probéis este limpiador te deja la cara con tal sensación de limpieza que ningún limpiador os va a dejar esa sensación entonces como que vais a sentir que no tenéis la cara realmente limpia hasta que no os deis con lo del tabel que encima aparte es súper agradable se le queda una sensación brutal yo creo que al final el cuidado de la piel hace que luego todos los extras que tú le vayas poniendo luzcan muchísimo mejor que creo que es otro de los secretos de yepoda que la tienes tan cuidada y tan esto es sólo con el limpiador no para que se ve que es eso que es que se te queda como una sensación que luego ya todo lo que le pongas lo agrade parece muy difícil pero luego tu piel es sabia y te va pidiendo los pasos poco a poco ser un con probióticos que vais a amar la hidratación creo que también es otra de las claves cuando tú ves la piel que brilla tanto y que es tan luminoso creo que también forma parte la limpieza y la hidratación mira esto sólo ser un lo vais viendo ya no sabéis vais vais notando ya la diferencia no y ahora es súper importante que dejemos absorber un poquito a saber o sea la rutina coreana tiene pasos pero hay que dejarles que vayan absorbiendo tampoco hay que ser ansias en esta vida y hay que darle como su tiempecito para que vaya absorbiendo protección antes de salir a la calle o sea no hay mayor ejemplo que estar viendo el cambio que ha tenido a mi cara con la rutina de la doble limpieza la hidratación el serum la protección 50 antes de salir a la calle o sea me alegra mucho poder contaros todo esto porque vosotros habéis visto toda mi evolución de la cara y es más mucha gente que se ha animado la rutina de yepoda entre ellos mi hermana y mi madre están totalmente enganchados porque realmente le estás dando a la cara un cuidado que no le habías dado antes o sea es como un plus y ahora viene yepoda y dice te voy a dar nuri un código de descuento ok yepoda la gente me está pidiendo un código de descuento no pero te voy a dar algo mejor digo y de iba a hacer que vayáis maquilladas mira lo que es que por favor es que mira lo que es esto para hacer que vayáis maquilladas bonito de una manera tan natural tan jugosa y tan low y esto tienes que mojar la esponja gentilmente por favor vas poniéndolo a toquecitos como para ir integrando lo con tu tono de piel y además vas incluyendo un factor de protección 30 mira esto mira esto esta parte de la ojerita yo la he hecho con el tono más bajo que es el tono 01 de este tono que es el tono número 2 y que vendría siendo pues como para darle ya el colorcito de tu piel lo ves o sea esto ya se mezcla con el colorcito de tu piel esto es ponerte una crema de protección 30 con color maquillarte de una manera súper sutil y con un brillo que a mí sinceramente es que me flipa como vienen pues así y entonces tú los puedes ir cambiando y rellenando estos sacas de aquí ves y entonces metes el refil y lo tienes siempre contigo hay tres tonos para mí mi tono es el 2 este tonito yo lo que hago es que me pongo el 1 por esta parte y el 2 hago una especie de control vale con este color y tal cuando ya esté más morena 3 entonces ya le metes un poquito más de caña por aquí y por aquí pero es una manera de llevar siempre esto en el bolso y tienes tu protección y guillaje y cuidado de la piel todo incluido porque es tan hidratante pues porque tiene aceite de albaricoque y aceite de jojoba que es que encima es beneficioso para la piel y además tiene niacinamida y además tiene protección 30 y además tiene una sensación súper ligera y súper limpia y cero grasienta y además queda de verdad me cuentas o sea lo amo con todas mis puertas de verdad os lo dejo como siempre en la cajita de descripción bien detallado que luego me escribís por instagram y me decís nori al final tu código de yepoda os lo dejo siempre por youtube no solamente os dejo el código sino que os dejo esta novedad que vais a poder utilizar desde ya porque ya empieza el sol y tenemos que ir siempre protegidas y además es que se lleva un montón este efecto chicos y es yo creo que la guinda del pastel para acabar de cuidarte con tu rutina de yepoda en la cajita de descripción os lo dejo que os parece me parece maravilloso porque es que me parece maravilloso yo enamorada mil y obsesionada mil de mi piel y de la protección de mi piel y de todo vienen días raros maleos ya como que siento que nuestra vida es un poco loca de hecho me decía se vas con la nulia de todo lo que estamos viviendo digo jolín antes de tener hijos y teniendo ese vasillo de trabajos convencionales viajábamos salíamos esquiábamos jugábamos al pádel íbamos al cine a comer a cenar a restaurantes a o o sea hemos sido gente como siempre muy movida pero claro ahora ya siento que nuestra vida es una locura sabes entonces una vida muy movida las cosas como son y hemos hecho un montón de cosas que pasa pues que ahora hemos vuelto o sea siendo como que vamos encadenando cosas no esto que dicen de que tienes que vivir el presente que no puedes vivir ni en el pasado ni el futuro pero nosotros encadenamos tantos planes a futuro que para mí es inevitable estar haciendo una cosa y estar pensando en la siguiente porque nos lo hemos pasado en el viaje qué bonito ha sido de verdad qué bonito ha sido esto fue una recomendación que nos hicieron unos vecinos que él es piloto y él viaja un montón y justo hizo ese viaje de ir a seattle y pasar por coche a vancouver y luego conocer vancouver que desde aquí les escribí les dije gracias por la recomendación porque quizá hubiera sido un viaje que nunca me hubiera planteado y creo que ha sido un acierto total y encima estando en vancouver familia o sea ha sido brutal vale pero qué pasa que cuando nosotros volviéramos del viaje nos esperaban aquí estaban aquí nuestros amigos dan y evan la familia de los polo hacemos desde casi nuestros inicios en youtube que quedamos con ellos hicimos una especie como de quedada en merja y tal y entonces ellos venían a pasar las habilidades de semana santa aquí a orlando y a miami qué pasa que ellos querían ir a los parques yo le dije mira chicos yo más parques ya no se ha ido ya he ido tres veces en un año y medio o sea no ya no 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 o sea porque aparte de que es una locura ir a los parques es un dineral chicos y aparte nosotros veníamos de seattle y va cuero o sea no mira les dije disfrutar los parques chicos les les ayudé a organizar todo el viaje pues el coche de alquiler pues para para la gente para coger el viaje de orlando y tal cuando acabéis ya los parques nos vemos en miami cuando volváis a miami pero claro tú ya estás pensando en que cuando vuelvas aterrizas y al día siguiente tienes que hacer planes con dan y evan sacó la familia para llevarles a ver algo comer charlar hace un montón de tiempo que no les veíamos y tal entonces nada fue muy guay pero es que encima claro el día que el último día que cenamos con ellos ya como para despedirles despedíamos a sebas también porque chicos sebas está en argentina le tuve que llevar a las cinco de la mañana al aeropuerto porque sebas está en argentina entonces siento que mi vida es súper loca o sea siento que mi vida súper loca pero bueno hace ya tiempo que trate esto con con mi psicóloga no y la manera de estar agradecida con todo esto que nos está pasando con toda esta oportunidad que estamos teniendo y con todas estas experiencias que estamos viviendo es vivir el presente así que hoy es el primer día completo que los chicos no tienen cole y que no está sebas entonces los chicos lo notan cada vez que uno de los dos nos vamos pues lo notan entonces nosotros lo que intentamos hacer es planes play dates barbacoa eventos cosas como para que ellos estén distraídos y no noten tanto la ausencia porque claro de por sí nosotros construimos esta familia siendo cuatro un poco para todo vale porque este trabajo nos permite ser cuatro para todo pero también este trabajo pues nos hace tener que viajar mucho que ir a eventos que ir a cenas que ir a un montón de cosas en los que tenemos que dejar a los chicos pero cuando hemos venido aquí somos mucho más cuatro para todos entonces cuando uno de los cuatro falta se nota un montón entonces yo lo que hago es como pues como crearles un hype de los planes que vayamos a hacer ese día o de los planes que vayamos a hacer al día siguiente cuando papá no esté o de como pues hoy hay fútbol o mañana hay partida de fútbol y pasado vienen basti y bauti aquí a casa un play date para qué tal y otro día tenemos barbacoa en casa de no sé quién entonces como que les vas un poco distrayendo la mente pero yo noto que ellos lo notan o sea noto que estamos más nerviosos por ejemplo lo que solemos hacer nosotros cuando los chicos cuando alguno de los dos se va es que todos mismos estamos aquí en amor y compañía total sí que más da si todas las noches aparecen uno dos tres o cuatro están aquí yo no sé cuántas las noches aquí es un camino de santiago pues que nos da pues ya directamente nos acostamos aquí los tres y como que ellos sienten esa zonita de confort se sienten como más cómodos menos nerviosillos pero se nota se nota como que el ambiente está un poquito que se les nota como más nerviosos madrugan más bueno es normal y escucha no sólo lo notan ellos yo también lo noto porque de repente como que yo me pongo en un modo productiva en el que intento hacer con muchas cosas a la vez y de repente muchas cosas las dejo a medias y yo creo que es porque como que intento aprovechar tanto el tiempo que me aturo yo se me aturo ya la cabeza no sea nivel esta mañana nada he hecho la cama he puesto la colada de las sábanas de los chicos porque total no la van a utilizar para ya tenerlas limpias y de repente he pensado me he venido a maquillar y no sé qué y tal y he pensado voy a limpiar las brochas luego he pensado ay mañana tenemos una barbacoa voy a pelar las patatas para hacer la tortilla de patata para tenerla preparada para mañana y luego he pensado voy a poner la aspiradora a funcionar mientras que los chicos están en el sofá ahora antes de que vengan los niños que hemos quedado con unos niños para que vengan a jugar y así ya está todo como pasado el aspirador no pero luego he pensado claro he puesto una lavadora de los chicos tengo que recoger la secadora y así voy todo el día que siento que quiero ser como muy productiva y soy cero productiva porque me enrollo yo sola en hacer mil cosas y al final como que no acabo ninguna de las cosas no sé si os pasa o no pero siento como que tengo que hacer muchas cosas no sé como que tengo que ocupar el tiempo tengo que hacer con muchas cosas y de verdad que me lío yo sola la monta la cabeza me acuerdo que un día que fui a la clase de héctor no me acuerdo creo que era un filtro que tenían o algo así entonces antes de irnos al filtro pues luego ellos hacen como sus deberes y sus cosas y sus rutinas de clase antes de luego irte a la excursión vale entonces yo me acuerdo que hay un momentito en el que es el momento de leer no entonces él me viene vídeo camino para mí no mira mira yo te voy a enseñar estos libros que este libro es el que más me gusta es el que más leo yo y este libro es el que más me gusta y justamente lo había enviado unos amiguitos entonces no puedo leerlo pero igualmente yo cogí y le hice una foto con la cosa de bueno pues oye si le gustan tanto pues mira pues lo compramos y tal da la casualidad que esto es una saga de libros vale lo que tienen ahí que están leyendo ellos es una saga de libros que para que por qué página vas por la 14 bueno y el otro día unos amiguitos de oscar o sea un amiguito de oscar y su hermano vinieron a casa a jugar un ratito y tal y me dice pues mi mamá me ha comprado cinco libros de dogmen a ver decir enseñarles los que los que son resulta que son unos libros de una mezcla entre un perro y un hombre no un humano no dame estos estos son dogmen dogmen si eso es lo que tiene el libro no que puedes jugar haciendo esto y entonces parece como que se mueve tiene un montón de cosas y un montón de historias vale y de repente a mira es del creador de capitán underpants me sonaba a mí porque nosotros tenemos el capitán underpants es muy rollo así que es como rollo cómic y te va contando una historia que yo creo que alguna vez ya lo enseñan es el rollo así entonces como que ellos van pasando páginas y no se cansan y son justo para las edades de ellos entre seis ocho siete nueve nueve ya yo creo que se le va quedando un poco un poco pequeño pero bueno cuestión que muchas veces vosotros me preguntáis pero jolín porque tiran tantas cosas es que es que no hay igual a pop para vender todas las cosas si hay pero pasa que en miami las distancias son tan largas que pues por ejemplo para que os hagáis una idea yo acabo de comprar ocho libros de esta colección vale a una chica que vive a cinco minutos míos exactamente que me he enterado por el hay un grupo que tenemos de nuestra organización que pues que cuando no es todo vendo esto no sé qué ocho libros por 20 dólares vale estos ocho libros los compro por 20 dólares que pasa que a mí me escribe una chica de miami y me toca hacer 45 minutos de ida y 45 minutos de vuelta y pues no lo vende por 20 dólares porque no sólo compro no voy sabes entonces yo estoy metida en chats bueno se mete la gente en chats de esta organización o de todo weston porque pues porque se te tienes que ir más allá ya no te compensa entonces muchas veces lo que hacen es donarlo porque saben que la gente pues no va a recogerlos total que ha sido una triunfada total porque tenemos ocho libros de estos que les encantan por 20 dólares chicos me encanta a mí me encanta y de hecho se lo he dicho a la chica que menos ha vendido le digo a porque le ha tenido que pagar por cel que es como el vizum vale y le digo te puedes creer que no tengo 20 dólares sueltos voy sin dinero efectivo y me ha dicho que creo mi marido me regaña siempre por no llevar efectivo dice es que te pasa algo digo no haber cinco dólares yo pero ya es lo único que me puede pasar o sea no me da ni para nada ni 20 dólares y total que me ha dicho la chica ahí sois de españa digo pues sí digo y la verdad es que ellos empezaron en el colegio el año pasado digo y no encontraba lecturas que les gustasen digo excepto pues eso capitán del pan son las tortugas ninja o algo así como que se llama más de ficción y tal y me dice jo pues estos van a venir ideales dice pues no sabes la ilusión que me da no tener que tirarlos y decir que se los lleve alguien y los vaya a aprovechar de hombre pues sí la verdad o sea que bueno hemos hecho la compra del día 20 dólares 8 libritos de estos todo muy bien que nos vamos a seguir siendo el libro lo de que les gusta era real es tan real como que ahora les he prometido que hacíamos un menchis pues para consentirles un poquito porque cuando uno de los dos falta pues el otro se convierte como un sentidor ya sabéis y aún siguen leyendo el libro chiquitos que hacemos salimos o no salimos gordete que tenemos que ir por el helado qué pasa gordi wow súper decidido eh esta es la que les gusta text the cake bar que es como como la crema de la tarta antes de hacerla no y es verdad que sabe como a tarta y mira que hay modelos mira que hay modelos y siempre de vez en cuando van trayendo modelos nuevos y siempre piden esta y tú hay veces que te pides oreo no está durita te ayudo no que ahí está y luego la cuestión es aquí viene aquí viene lo importante del tema aquí viene lo importante que es los toppings que le ponemos a mí me encanta ponerle este que son los ejercicios de chocolate blanco cuáles qué es eso rock rock chocolate rock bueno prueba está bien y tú claro hay coco esto es fruta estos son como chips y luego ahí le puedes poner siropes verdad como es rocas de manem rocas de manem que la buenas no no quiero cariño gracias son buenas o qué bueno pues mira ya de manem pues mira ya hemos descubierto una cosa y yo estoy aquí con una cuchara pues porque la chica se ha equivocado y los dos tres cucharas y aquí estoy yo a verlas venido con una cuchara un chicle en la boca porque si no cada día que paso por menchis me como un menchis y mira pues no esto es un premito de vez en cuando vale pero no te costó un menchis cada dos por tres estuvimos en el que estuvieron jugando al fútbol en el film de aquí de la organización y mira mira como tiene los brazos tiene como una especie a ver en el otro por día tiene una especie como de reacción ahí no se ve ya porque se bajó un poquito pero incluso hasta las piernas mira 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 ahí se ve tiene como una especie como de reacción creemos que a mira a mí que yo es para mí que es que han fumigado y como este está todo el rato en el suelo revolviéndose a pero mira 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 ahí se ve la mano mira ahí se ve toda la mano ves es como una especie como hombre como medio de alergia entonces lo estoy poniendo aloe vera no te pica no o sea ya la verdad es que él no tiene alergia nada pero me da la sensación de que han fumigado o algo y de estar tanto tiempo en el suelo le ha dado como reacción no le pica la verdad yo te estoy poniendo aloe vera que es un gel que tengo que es buenísimo y que le refresca y le calma estoy poniendo lo jugo en la nevera entonces le pongo y le refresca aunque dice que no le pica no sé que le va a calmar pero bueno parece que de ayer a hoy estaba más bajito si no pues veremos a ver el lunes si no se sigue con esta roja porque se parece un poco rara y justamente le ha dado en las partes del cuerpo donde ha tocado suelo entonces para mí que es del césped pero bueno en la cara tienes un poco también a ver no sé no sé cómo hacéis vosotros las judías verdes las estas las baby estas judías verdes no sé cómo las hacéis vosotros pero yo personalmente siempre las rehogaba con un poquito de ajito o si no a veces con un poquito de ajito de pimentón y un poquito como de tomate y así como las les hacía con una especie de sofrito y tal bueno pues resulta que el otro día recordé una receta de judías verdes que llevan con un huevo frito que en muchos sitios te la ponen así lo que te ponen la judía verde y luego el huevo frito encima y tal y la rehogué con un poquito de chorizo hoy va con jamón hoy no he abierto chorizo y va con jamón y la rehogué con un poquito de chorizo las deje así que rehogaran bien le puse dos o tres huevos y entonces toda la sartenaza de judías verdes la puse en la mesa total oscar por favor puedes venir un momentito puedes por favor contarle a la gente qué cena me has pedido que te haga porque resulta que es tu cena favorita y me ha pedido todas las semanas jodidas con huevo jodidas con huevo chicos o sea resulta que a lo tonto ahí va he hecho café odio odio hacer café por la mañana odio levantarme que no esté el café hecho resulta que a lo tonto pues hemos descubierto una súper receta con eso con jamón ya no hay chorizo no he hecho sí con huevo con huevo pero no hay chorizo vale tengo chorizo pero no descongelado entonces van con jamón estar atentos a la receta que yo la verdad es que con oscar no tengo ningún problema de que coma verdura porque el tío hoy hemos comido brócoli con ellos han comido brócoli con una milanesa y yo he comido brócoli con unos trozos de carne ahí como salteado o sea que la verdad es que no tengo ningún problema de que coma verdura pero me hago cuenta de que a Héctor también le gustan así y es que en realidad es un recetón bueno entonces os lanzo ahí la idea por si queréis probar y de repente os pasa que ahora os la siguen dos veces por semana que yo claro flipo de hecho fui a comprar la bolsa de aposta porque me había quedado si podías verdes y sin brócoli y toda esta bolsa me costó 3,50 en Walmart o sea que pues si os va bien la idea intentar hacer esta receta yo estoy sofriendo un poquito el jamón y luego ya le dejo como que acabe de hacerse con los huevos mira esto o sea mira este plato buenísimo y a mí ahora resulta que me ha dado pues por hacerme una ensalada de pepino que la corto así como súper lo corto con mandolina súper así como súper finito lo tienes que dejar con sal en plan 10 minutos y luego lo escurres rollo que se te quede así sabes o sea que la gracia es que se te quede así y yo el otro día la alineé con vinagre cayena y sésamo pero me han dicho ponle aceite de sésamo aceite de sésamo y precisamente he comprado aceite de sésamo porque estoy enloquecida con esta ensalada para acompañarlo todo que rico ¿no? voy a poner un poquito de aceite de sésamo le voy a poner pero espera espera no 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 es que me han dicho que le ponga voy a quitar esto ya me han dicho que le ponga entonces le voy a poner esta entonces le voy a poner esta entonces le voy a poner esta que es con nuestra cayena así y luego le voy a poner esta que son sésamos y me han dicho que le ponga tajín y yo que amo lo amo totalmente el tajín pues yo le voy a poner un pochón yo esto ahora lo voy a mover así, 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 así vamos a probar mmm si pero me falta el vinagrito yo les diría poniendo vinagrito 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 total o sea, no, es que tenéis que hacerlo me encanta, es mi favorita no puedo dejar de comerla te he puesto yo el tenedor aquí, gordete ¿eh? te he puesto todo ya, por favor qué plato, perdona qué rico, ¿no? lo rico todo la ensalada me tiene enloquecida me ha comido casi todo mientras hacía la cena se me ha dicho que la judía es mañana de hecho le he guardado un tapertito para mañana por favor, Oscar estoy esperando que hagas por favor la prueba de honor el día la se lo va el día la prueba, es verdad el día la prueba la mejor parte la mejor parte ¡ah! ¡qué pena! ahí va se ha hecho demasiado ¡oh! ¡qué pena! no nos ha salido la prueba Héctor, ¿tú crees que saldrá con la tuya? vamos a ver ¡ah! estoy viendo algo estoy viendo algo ese sí ha salido bueno, uno de dos no, no, no uno de dos uno de dos porque los míos mira, los he estado yo aquí investigando y pues se me han hecho mucho claro pues porque yo estaba haciendo la ensalada con vosotros y enseñándoos mi ensalada y resulta que se me han hecho un montón pues no lo dejéis que se haga tanto porque si no entonces luego no hace el huevo así y pues no es lo mismo la verdad no es lo mismo no, obvio que lo hagan a mí no es lo mismo nos vemos en el siguiente vídeo ¡adiós! ¡adios! ¡adios! ¡adiós!